Ya se ha ejecutado la primera fase de las obras de drenaje y mejora de la CV95 frente a futuras inundaciones en el término municipal de Bigastro. El proyecto cuenta con un total de tres actuaciones en la variante de la CV95 a su paso junto a Bigastro para mejorar su permeabilidad y evitar que en episodios de lluvias torrenciales los caudales de agua de escorrentía que se producen en espacios muy cortos de tiempo y que discurren por todo el casco urbano desde las zonas altas de Loma Ancha y La Pedrera se acumulen junto a la margen derecha de la carretera. Una actuación importante dentro del marco de actuaciones de la Consejería de Política Territorial de mejorar el drenaje de nuestras infraestructuras para prepararlas para las danas que puedan venir y así mitigar los efectos del cambio climático y también mejorar la calidad de vida y la seguridad de muchos vecinos que encontraban esta carretera, la CV95, como una barrera, una presa que acumulaba agua y hacía más grave aún las consecuencias de esa danas. La actuación será de 720.000 euros, esta es la primera fase que nos permitirá ya dar tranquilidad a los vecinos y continuaremos en los próximos meses trabajando para mejorar esa permeabilidad de todo el tramo de la carretera CV95 con el municipio de Bigastro. Esta primera actuación ha consistido en la construcción de una obra de drenaje transversal que permite evacuar las aguas en caso de avenidas pero manteniendo el actual sistema de drenaje municipal capaz de canalizar las aguas de lluvia de menor entidad hacia su punto de vertido de la acequia alquibla y evitar así que el agua se acumule en la zona urbana. Como recordaréis hace un año, pues en este punto en concreto aquí había aproximadamente medio metro de barro después de haber pasado, pues hectómetros de agua por aquí. La verdad es que quiero decirte, estamos muy contentos y me sumo a las congratulaciones del conseller y mi agradecimiento hacia la empresa, a la contratista y al Servicio Territorial de Obras Públicas de Alicante por la bien que han trabajado. Todos los que habéis pasado por aquí sabéis que en cinco días se ha ejecutado esta obra para evitar generar problemas en el tránsito de una vía tan importante de conexión de Orihuela con la costa como es la CV-95 y también los accesos a los grandes polígonos que tenemos por aquí por la zona. Con lo cual, pues la verdad es que agradecidos a la consellería y bueno, pues con la esperanza de que podamos continuar estas obras, ya nos han confirmado hoy que una segunda fase se inicia en breve. Tenemos alguna otra fase más que terminar y que bueno, esperamos que antes de que podamos terminar el 2020 o como mucho, antes de que llegue el verano del 2021, pues esté todo terminado. La carretera CV-95 es la principal vía de comunicación entre el interior y el litoral de la Vega Baja, que soporta el paso de una media de 9.269 vehículos al día, con un porcentaje de pesados de 4,1%, intensidad que además se ve aumentada en época estival. Gracias. 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 Gracias.